El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha anunciado esta mañana en el auditorio del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha, en Cuenca, que el Gobierno regional derogará a partir del lunes toda la normativa que se ha ido implementando con motivo del COVID en la comunidad autónoma, una decisión que el Ejecutivo regional adoptará en la reunión del Consejo de Gobierno que se celebrará el lunes 9 de mayo. El lunes el Gobierno de Castilla-La Mancha va a derogar toda la normativa que de una manera u otra hemos ido implementando con motivo del COVID y que sigue haciendo cosas extrañas, porque la normativa en España, y en la medida en que en el COVID hemos tenido que ir improvisando, haciendo camino al andar, pues tenemos todavía cosas prohibidas que se están haciendo y lo que no queremos es que haya ningún tipo de contradicción o incurrir en ningún tipo de malinterpretación. Emiliano García Pagé hacía estas declaraciones durante la clausura de la entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2021, en la que se ha reconocido el trabajo de los profesionales de este ámbito. Ante el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, que ha recogido uno de estos galardones, el presidente autonómico ha subrayado el acuerdo alcanzado con la institución académica que certificará un importante espaldarazo para su futuro, puesto que afirma que dejará muy aclarada la situación de investigación, de desarrollo y de docencia. En este sentido, Emiliano García Pagé ha resaltado que la Universidad de Castilla-La Mancha es un motivo de orgullo de esta región. En alusión a otras declaraciones vertidas también en redes sociales por el expresidente Puigdemont sobre quienes permitieron que lo espiaran a través de Pegasus y quienes lo justifican, el jefe del Gobierno Autonómico ha manifestado que no se trata de dónde nos manda Puigdemont, se trata de que se atreva a volver y a asumir su responsabilidad. Hoy acaba de escribir un Twitter, quien fuera alcalde de Girona y presidente de la Generalitat, mandándonos a todos, no quiero ni mencionarlo porque me suena feísimo. No se trata de dónde nos manda Puigdemont a los españoles, se trata de que se atreva a volver y asumir la responsabilidad. Solo faltaría que a estas alturas, con lo que está pasando y es lo que llevo peor, los que realmente han agredido a la Constitución y al orden y a nuestros derechos, se hagan pasar por víctimas. No, de ninguna manera. Esto que está pasando en España lo investigarán las facultades de ciencia política, será objeto de investigación y llegarán a la conclusión a la que ya llegó, a la que ya llegó Cervantes. Porque la segunda edición, la segunda edición del Quijote, transcurre básicamente en las playas de Barcelona. De Barcelona, como para aguantar actos en donde algunos independentistas quieran expulsar a Cervantes. Pero, ¿qué sociedad quiere avanzar cuando pudiendo tener a Cervantes como un compatriota lo quieres tener como un extranjero? Si es que esto no tiene sentido ninguno, vamos, ¿a quién se le ocurre?